¡Saltos de Gloria Producciones 3-5! Saltillo Coahuila, prepárate, porque nada de lo que antes has visto, será comparado con lo que experimentarás. Porque este domingo 10 de septiembre 5 de la tarde, llega el auditorio profesor Enrique González, ¡El mejor espectáculo de Bullfighter! ¡Circuito de Rodeo Tombstone Tour 2023! ¡Cinco países sin competencia! ¡Es tiempo de vibrar! ¡Contágiate de la grandeza de la mejor producción de rodeo en México! ¡Circuito de Rodeo Tombstone Tour 2023! ¡La pasión, la adrenalina y poder! ¡Se apodera de ti, aquí será miedo! ¡Rendiendo al ambiente, los hermanos a marrón! ¡Exclusivos Norteño Bamba! ¡Pregunta 200! ¡Cómpralos en Cabañitas Country Bar, Reining y JR Sombreros! ¡Niños menores de 1 metro con 20 centímetros, entran gratis! ¡Domingo 10 de septiembre! ¡Circuito de Rodeo Tombstone Tour 2023! ¡Sin Saltillo! ¡No te lo puedes perder!